INDETRUGIRRE ¿Cuánto más tenemos que soportar? Es vivir tanta mierda Solo logran eliminar nuestros sueños Cada día nos muertes Porque nuestra amistad Es indestructible Todos los tendrán En esta humanidad Porque carecen de confianza No saben lo que es la amistad Me dimosirme a nuestros principios A nuestra comisión En esta humanidad 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 Como un hombre En esta humanidad 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 ¡Feliz mano!